A todas las personas que trabajan con nosotros en el Ministerio de Educación, este es un momento muy especial en el año. Es una época de fiesta, es la Navidad y es el fin de año. A todos, a todas las mujeres, a los que llevan seis meses, a los que llevan tres meses, pero también a los que llevan más de 30 años acompañándonos, quiero felicitarlos en estas festividades, desearles un caluroso saludo de Navidad y de Año Nuevo. Es un momento de reflexión en el que podemos mirar todo lo que hemos logrado, tanto que hoy la educación es el pilar central de las políticas nacionales. Y es un momento de reflexión porque también nos invita a pensar cuáles son esos retos que tenemos para el año entrante. Así que a todos ustedes, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.